La presidenta de la Comisión de Fiscalización del Congreso Nacional o de la Asamblea Nacional, María José Carrión, reapareció en la Asamblea precisamente después de 10 días de haber suspendido el juicio político a Jorge Glass, porque ya no era vicepresidente. Carrión defendió su decisión a pesar de que en la propia mesa legislativa sus compañeros insisten en que se debía aprobar un informe o al menos una resolución colegiada de la Comisión sobre este tema. Patricio Díaz estuvo en la Asamblea. La sesión de este miércoles de la Comisión de Fiscalización se suspendió incluso antes de que se instale. Debía llegar el ministro de Trabajo, pero presentó sus excusas. Sin embargo, para varios legisladores miembros de esa mesa legislativa, otra pudo haber sido la razón. Un pedido de cambio del orden del día. Para que en primer lugar se analice o se presente un informe por parte de la presidenta de la Comisión del Estado del proceso del juicio político de Jorge Glass. La comisión estaba convocada para las 10 de la mañana. Inmediatamente presentado nuestro cambio del orden del día, procedieron a suspender la reunión. Y varios legisladores respaldaron ese cambio. Juicio político que oficialmente no sabemos qué se ha hecho. Se ha archivado, se ha suspendido, se ha escondido, se ha evaporado. Es que la presidenta de la Comisión, María José Carrión, decidió el pasado 7 de enero suspender la sesión de ese día y dar por terminado el juicio político contra Jorge Glass. Porque dejó de ser vicepresidente. Pero lo hizo sin una votación de los miembros de la Comisión. Desde ese día no se la vio más por la Asamblea. Hasta este miércoles. Simplemente no puedo seguir conociendo el proceso. Yo ni ningún miembro de la Comisión ni nadie en la Asamblea Nacional. Es que a pesar de que la ley orgánica de la función legislativa señala que debía presentarse un informe, Carrión dice que no, que la Constitución se lo prohíbe. Establece que se puede hacer juicio político a presidente o vicepresidente de la República. En el momento en que pierde la calidad de tal, yo no puedo continuar conociendo si se hace cualquier acción. No solo que cometa un error jurídico yo y anticonstitucional, sino que también llevo a cometer ese error jurídico y anticonstitucional a los miembros de la Comisión de Fiscalización. Pero los legisladores de la oposición en esa mesa legislativa insisten en que incumplió la ley. Poner en conocimiento de la Contraloría que como servidora pública, en este caso la presidenta ha incumplido la ley, ha puesto trabas a un tema administrativo aquí dentro de la Asamblea. También hemos solicitado a la Corte Constitucional un informe sobre cómo se actúa en el proceso de juicio político. En dos ocasiones se intentó que el Pleno exija a Carrión el informe, pero en ambos casos no se aprobó. Para ello se unieron correístas y morenistas, aunque con algunas abstenciones.